En este video se muestra como un hombre aparentemente furioso con un cuchillo en la mano le entra apuñalada a una mujer que dicen es su esposa. También se puede observar como otras personas van en auxilio de la mujer indefensa. Cuando logran separarlos, el hombre se queda tirado al suelo por unos segundos, luego se pone de pies y se marcha. Después se tiene la información que el agresor Dobby Peña fue ingresado al hospital Taiwán luego que intencionalmente se hiriera en el cuello al pensar que habría matado a la mujer. Aparentemente hasta ahora hemodinámicamente es aceptable. Dentro de su cuadro sí, fue una sola lesión que él tuvo, la cual aparentemente en el momento no fue de gravedad ni peligro contra su vida. Según las versiones del lugar de los hechos él mismo, al pensar que había matado a la esposa, entonces intentó suicidarse, fue un intento suicida. ¿Con qué? ¿Un arma de fuego? Un arma blanca, posiblemente quizás con la misma arma que él le dio a la mujer. Su esposa, quien recibió dos estocadas, se encuentra estable en una clínica de este municipio. Familiares no quisieron dar declaraciones a la prensa. Este hecho ocurrió en la comunidad Las Varías de Azoa. El agresor se encuentra detenido en la policía y en las próximas horas será sometido a la justicia. Desde Azoa, para Telenoticias, Johan Sinova.